hola un fuerte saludo a todos bienvenidos una vez más al canal de inforred a continuación les voy a ampliar el funcionamiento de como es la utilización del programa teamweaver para aclarar las dudas de tanto personas que para las cuales fue agradable el video y para las que no lo fue entonces en un ambiente virtual les voy a mostrar como es el funcionamiento de este programa que se puede hacer, que no se puede hacer, como cambia la contraseña por ejemplo a este comentario pues tambien le voy a aclarar las dudas de como se usa y bueno entonces para eso tengo dos maquinas virtuales, cada una con windows 7 si se fijan bien esta se llama simplemente windows 7 y esta de aca se llama windows 7 clonar en cada uno yo ya tengo el programa de teamviewer entonces vamos a suponer que este es el equipo de la persona con la que yo me quiero conectar y este es el equipo mio que deben de hacer para poder que este funcione, cada uno tiene que abrir su teamviewer en su computador tanto el que quiere ser conectado como el que quiere conectarse entonces nos queremos conectar a maquina clonar osea la persona a la que nos queremos conectar nos tiene que proveer estos dos datos estos dos datos siempre cambian cuando se cierra la sesión de aca o caduca la sesión no siempre que la otra persona se vaya a conectar siempre va a tener la misma contraseña porque entonces seria inseguro entonces este dato que es el id y la contraseña tiene que proporcionarse de maquina clonar a windows 7 entonces aca donde dice id asociado eso lo podemos cerrar si queremos donde dice id asociado vamos a poner este id que es 1096 1096 cuando nos conectamos mucho con la misma persona pues eso nos va a aparecer automaticamente entonces estamos apuntando este 849 849 419 y una vez que apuntemos desde la id aca le vamos a dar clic en conectar y nos va a salir esta pantalla que es la contraseña nos va a salir este recuadro pequeño la contraseña le vamos a dar la contraseña que queremos que se conecte a nuestro equipo en este caso es la 6341 entonces apuntamos la 6341 y le damos iniciar sesión y aca dice que ya nos estamos conectando fan pc le podemos dar aca en esta flecha y en esta para que miremos el recuadro de la pantalla inicialmente se va a ver negra cierto pero nosotros ya estamos en el otro equipo como nos vamos a dar cuenta de que eso si es cierto mira que aca tambien se puso negra desde este equipo voy a entrar al navegador y miren que yo no he tocado la otra maquina y miremos la otra maquina esta en el navegador si aca yo apunto youtube esa es la maquina que esta conectada al otro por acceso remoto y miro la maquina que no he tocado mire que entra youtube si entro a mi canal que se llama inforred miren entonces que en la otra maquina se ve reflejado lo que se hace para que haya una buena comunicación el equipo cliente si en el caso de que es una persona mas experta en el tema le quiere descargar algo, instalar algo, ayudarle con algo que este no sabe es necesario que este deje el mouse quieto y el teclado pues que no haga nada para que no retrase el objetivo de la conexión que hayan hecho cierto tambien se pueden transferir archivos yo desde aca le puedo ayudar a la otra persona ah no sabe descargar un antivirus o bueno no sabe descargar cualquier cosa descargar paquetes lo que sea entonces si yo se como va a hacerlo entonces a la otra persona se le ve reflejado la otra persona va a ver lo que el que esta conectado esta haciendo de tal manera que si usted tiene alguna desconfianza porque cree que se mete archivos que son personales o cualquier cosa lo unico que usted debe hacer es darle en la X para que se cierre la sesión para que se cierre la sesión del TeamViewer y la otra persona ya no tenga acceso a su computador entonces bueno esta herramienta es muy importante en otro de los videos les mostrare que esto tiene varias cosas que se pueden hacer se pueden hacer reuniones, una reunión es que yo retransmita mi pantalla a otras personas pero para la version libre se pueden maximo 4 personas y digamos que como una teleconferencia yo quiero explicar algun tema y se conectan 4 a mi equipo en forma de reunión y entonces 4 personas ven mi equipo bueno las 3 personas incluida yo y bueno tiene muchas mas funcionalidades yo desde aca tambien puedo por ejemplo transferirle un archivo al otro pues le puedo dar aca en transferir archivo darle conectar y enviarle un archivo a la otra persona si el archivo es muy grande pues entonces se debe demorar mas el archivo pero los archivos que son pequeños se pueden enviar facilmente en la transferencia de archivos simplemente pues se le da a la transferencia de archivos y se elige el archivo que se quiere transmitir pero bueno esa parte de la transferencia de archivos yo se las voy a explicar mas a fondo en un video posterior por ahora quiero que sepan pues como es el funcionamiento de acceso remoto como otra persona se puede conectar a su equipo y le puede ayudar en dado caso de que usted no sepa hacer algun tema eso se usa mas que todo para soporte tecnico para instalar un programa para quitar un virus pues para hacer muchas cosas que la otra persona no pues que el usuario al que se le conectan pues quizas no sepa entre otras cosas y bueno con esto termino pues la explicacion de como es cualquiera de las dos personas puede cerrar la sesion en cualquier momento simplemente dando de la x si digamos esta la persona que no quiere que le lleguen conectados pues entonces simplemente abre aca el team viewer y le da la x y ya le dice aceptar y ya se desconectar aca me va a aparecer que ya tambien la otra persona se desconecto y asi es como funciona team viewer y bueno eso es todo sobre el funcionamiento de este programa si te gusto el video te invito a darle like a compartirlo a suscribirte al canal y nos vemos en el proximo video slash